Y por lo mismo sumemos también a esta conversación a los alcaldes, tenemos al alcalde de La Granja, Felipe del Pina, alcalde, cómo está, muy buenos días. Una realidad que a usted también le toca vivir, porque efectivamente hay que diferenciar a estos irresponsables que hacen fiestas, que se van de carrete, que les da lo mismo y que son unos indolentes, con la gente que de verdad tiene una necesidad mayor y usted lo vive en su comuna. Es lo que, a ver, siempre hemos dicho, aquí hay dos caras, el movimiento de la policía, y si usted quiere, porque hay gente que necesita salir, efectivamente, por necesidad sale, por algún tipo de tener que ir al médico, de tener que comprar algo para el día o tener que ganarse unos pesos para poder comer, ¿no? Y otros que directamente... Sí, alcalde acérquese el micrófono un poquitito si puede, para escucharnos bien. ¿Cómo? Acérquese un poquitito al micrófono, el micrófono, ahí no escuchamos el micrófono. Hay gente que sale, ¿no es cierto?, por irresponsabilidad, porque hacen fiestas, porque no creen en la pandemia, porque creen que a ellos no les va a pasar nada, porque creen que no están contagiados y así lo hacen. Esas personas son un peligro público, pero también aquí hay que decir que la cuarentena no se ha hecho cumplir por parte del gobierno. Si estamos en cuarentena y podemos coincidir, ¿no es cierto?, aquí hay comercio que funciona y que no debería estar funcionando. Yo no sé por qué, por ejemplo, estos McDonald's, Burger King, todas esas cadenas de comida rápida, chatarra, que no es necesario, ¿por qué están funcionando?, ¿por qué tanto delivery?, ¿no?, que son personas que están recorriendo la ciudad y que estén en contacto con cientos de personas al día. Alcalde. Si hay alguien contagiado, obviamente que se genera, que sigue expandiéndose la pandemia. Alcalde, que esta discusión no es nueva. Hace rato ya estamos viendo que esta cuarentena, en comparación a las anteriores, la verdad es que la gente está masivamente en las calles y lo vemos en las imágenes que estamos mostrando. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? El diagnóstico ya está hecho. Ya vemos que hay un alto porcentaje que la gente sigue haciendo su día normal entre irresponsables y otros que no tienen otra que salir porque si no, no tienen su plato de comida cuando llegan a la casa. Entonces, ¿de qué manera enfrentamos esto para que no sigamos contagiándonos? Aquí hay un segmento, ¿no es cierto?, grande de la población que necesita el apoyo del Estado para poder hacer cuarentena. Si tú no tienes los recursos para quedarte en la casa, no hay. Y todos los programas sociales, los apoyos sociales que se hacen, son lentos en cuanto a llegar a la comunidad. Piensa tú, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que lo pedimos hace ya dos meses, más de dos meses que hablábamos de este ingreso que era necesario para que muchas familias pudieran hacer la cuarentena. Eso aún no llega a la familia, ¿no? Y hay gente que está cesante, que no ha trabajado ya durante mucho tiempo, no todos tienen un seguro de cesantía, hay un alto porcentaje que no lo tiene y que necesita tener un sueldo al día al día. Mire, acá tengo los índices de la granja, alcalde, que están cumpliendo un 32,5% y el resto de las personas que tienen que salir son feriantes, tienen que ir a trabajar, otros trabajan en servicios de la salud.